Bueno, aquí está Carlos, Pop y mi chita, pero ¿por qué andan agarrados de la mano? Yo quiero preguntarles. Ah, porque, este, es actuación nada más. ¿Actuación? Ajá. Pero la esposa de Carlos también se puede poner un poquito, pues, ya saben cómo. No, porque ya sabe, ya, ya me se me acuerdo, ¿verdad, Carlos? ¿Ya le pidieron permiso? Sí. Cuéntate la mano. Sí, son acuerdos de los personajes. Un poliamor. No. Uy, sí. No es broma. No es broma, bueno, empezamos ahí preguntándole a Carlos, Pop, ¿qué opina de la relación de Bruce, Luis y Shaquipop? Bueno, primero, muy buenas tardes a todos y a todas las que están acá, ¿verdad? Como hay unas damas aquí, entonces, bueno, mi humilde opinión, pues, de que no es fácil tener esposo y esposa. Ajá, no es fácil, porque en esta vida, pues, aquí nadie es perfecto, pues, viene problemas, viene celos, viene de todo, de todo viene. A ver, a ver, Carlos, te pregunto algo, ¿has tenido alguna vez, pues, celos dentro de tu relación? Pues, nunca. Pues, a mí me contaron por ahí en la comunidad, porque he tenido muchos amigos últimamente que he estado apoyando, pues, ahí a la comunidad. Me han dicho que su esposa se ha puesto celosa con mi chiquita y que piensa, pues, o sea, ella piensa de que es en realidad esto que está sucediendo, que miran ahí actuando a Carlos Pop y a mi chiquita. ¿Es cierto que tu esposa se ha puesto celosa, Carlos, o no? La verdad, no le mientas a los seguidores. Bien, claro. Sí, es cierto, Carlos. Bueno, en veces. ¿Qué te dice tu esposa acerca de mi chiquita? Porque, bueno, primero, pues, mi esposa, pues, tal vez ya era así con su celos, ¿verdad? Sí, celosa tu esposa también. Sí, ya era anteriormente. ¿Y ahora peor? Ya te celaba entonces, ¿ah? Sí, anteriormente sí, ya me celaba, entonces, pero yo no le digo nada y no he hecho nada tan bien. Ah, pero yo miro que Carlos es celoso también. Ah, sí, es celoso. Sí, es bien, es celoso. Hay con retos geniales, miro que se pone celoso cuando le dice, hey, mamá, ¿cómo está, doña Irma? Ahí viene Carlos y se pone celoso. No, bueno. Ah, me he dado cuenta, carlitos. La vez pasada le quería maquillar y no dejó que la maquillara. Ah, ¿no dejó? No. ¿Por qué, Carlos? Ah, porque a mí me gusta mi esposa que esté así natural. ¿Natural? ¿No te gusta lo artificial? No, no. Ni con el pelo pintado de canche. Nada, nada. ¿No con toqui? No, nada, nada, pues, eh. Bueno, eh, así como dice doña Michita, pues, nosotros sabemos que doña Michita, verdad, aunque él tiene su verdadero nombre, pero no podemos pronunciar, me dijiste. Ajá, ajá. Está prohibido. Bueno. Es una actuación. Ajá, sí, sí, es una actuación nomás. Bueno. Cada quien tiene su vida privada muy aparte, su relación aparte. Así es. Yo no hablo nada de eso, a mi vida privada es totalmente ajeno a redes sociales.